...de pobreza y desigualdad en el país se pueden reducir con el trabajo conjunto del gobierno y el sector privado, afirmó la experta en temas de inclusión social, Reinte Van Heringen. La experta en temas de inclusión a nivel mundial de la institución de inclusión social, Reinte Van Heringen, afirmó que los índices altos de pobreza y desigualdad que afronta el país se pueden reducir no sólo con acciones de gobierno, sino con trabajo conjunto entre este y el sector privado. Que los problemas de pobreza y los problemas de desigualdad no los resuelven solamente los gobiernos y la cooperación para el desarrollo. Realmente requiere de un esfuerzo, de un involucramiento del sector privado para lograr que los procesos productivos y los procesos de desarrollo económico que las empresas generan incluyan a las poblaciones de bajos ingresos. Igualmente manifestó que es importante promover los negocios inclusivos, puesto que sus productores de diferentes campos son capacitados para mejorar la calidad y su proceso de producción al ofrecer el trabajo a menor costo en comparación al mercado. Hay más y más empresas nacionales aquí en el Perú, también en Ecuador y en varios países en América Latina que ven que mejoran su posición en la sociedad y su posición competitiva también si trabajan con comunidades de bajos ingresos. Es con un ejemplo acá del mismo Perú, donde la empresa Dole está transformando realmente el proceso productivo de la empresa incluyendo a productores pequeños de bajos ingresos. Según la doctora Mayhengen de la SNB, tiene como objetivo abrir mercados a negocios de bajos ingresos para beneficiar a 10.000 personas por proyecto al año en Latinoamérica. En nuestro país, junto con Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Honduras, El Salvador, busca generar un movimiento en el sector privado y en la sociedad, el cual permitirá mejorar la forma de hacer negocio. Gracias. Gracias.